Esta clase tratará de reorganizar las cadenas musculares que trabajan en la parte superior de tu espalda y en el cuello. Así que siéntate en el borde de una silla con las piernas un poquito separadas, pon tu mano derecha detrás de tu cabeza, suavemente haciendo contacto con el cráneo y lleva un poquito hacia atrás tu codo derecho, suavemente, sin ir más allá de lo que te es cómodo. Suelta el maxilar, deja el cuello flojo, observa cómo respiras y cómo tu pecho y tu espalda están participando de este pequeño movimiento. Continúa con eso, deja que tu cabeza juzgue a tu codo, es decir, vas a mirar el codo. Cada vez que el codo se mueve un poquito hacia atrás, lo persigues con la mirada. Así que sí, en efecto, estás girando tu cabeza. Deja el cuello flojo. Observa si tu pelvis se está moviendo cuando haces este pequeño movimiento de perseguir a tu codo con la cabeza. Déjalo, baja el brazo, descansa un segundo. Por supuesto que cuando la cabeza gira tú sientes que se desliza el cráneo sobre tu mano, ¿cierto? Entonces vuelve a la misma posición, vuelve a llevar tu codo derecho un poquito hacia atrás, pero esta vez ve a mirar hacia la izquierda. Es un movimiento suave, lo que me interesa es que esté muy flojito tu cuello, muy flojito tu maxilar, y simplemente siente el rodar de tu cabeza, el pequeño movimiento que hace tu homóplato acercándose a la columna, cómo se abren tus costillas, como queriendo seguir a tu codo, mientras tu nariz y tu codo se alejan y luego se aproximan un poquito cuando tu cabeza vuelve al frente. Déjalo, descansa, descansa el brazo. Ahora mira, pon otra vez tu mano ahí, detrás de tu cabeza, tu mano derecha y esta vez flexiona tu brazo izquierdo como si te estuvieses agarrando el estómago. Veamos. Entonces, la próxima vez que lleves tu codo hacia atrás, extiende el brazo izquierdo, ábrelo hacia el costado y síguelo con tu mirada. Es decir, tu codo se está abriendo hacia la derecha, tu cabeza y tu brazo izquierdo se están abriendo hacia la izquierda. Observa qué pasa en la pelvis. ¿Tienes la sensación de que algo está rotando como siguiendo a la columna? ¿Qué te parece que está haciendo tu cintura, que está haciendo tu pecho? Deja el cuello muy flojo. Imagínate que tu cuello está apoyado en un eje y puede girar sobre ese eje. mejor dicho, tu cabeza. Descansa, tómate un descanso. Y ahora prueba a repetir estos mismos movimientos del lado izquierdo. Así que, ahora pones tu mano izquierda en contacto con el cráneo, llevas un poquito el codo hacia atrás, observa en ese pequeño movimiento, seguramente vas a sentir que algo se mueve en el tórax, por ejemplo, que el hombro derecho se quiera adelantar un poquito cuando tu codo va hacia atrás y luego comienza a seguirlo con la mirada. Eso. Permite que tu cabeza se deslice en contacto con la mano, porque si no vas a forzar el movimiento. Y seguramente cuando el codo va hacia atrás y tu cabeza lo sigue, tienes la impresión de que el movimiento se amplía. Descansa, baja tu brazo. Percibe cómo estás respirando. Tal vez sientas que tu respiración se ha hecho un poquito más amplia. Vuelve a poner en contacto tu mano izquierda con tu cráneo. Lleva el codo hacia atrás, pero esta vez mira hacia la derecha. Así que la nariz y el codo llevan movimientos opuestos. Observa cómo tu cráneo puede girar en la columna. observa como tu columna está girando un poquito sobre su propio eje. Deja floja las manos, la mano derecha. Observa cómo se mueve el hombro derecho también. Descansa un momento. percibe el efecto colateral en tu cintura escapular, en la forma en que respiras. entonces ahora coloca tu mano derecha cerca de tu estómago, coloca tu mano izquierda haciendo contacto con el cráneo y la próxima vez que lleves tu codo izquierdo hacia atrás, abre tu brazo derecho hacia la derecha y sigue tu mano con la mirada y vuelve. El codo izquierdo va para atrás, el brazo derecho se abre, tu cabeza gira para mirar a tu brazo y vuelve con el en centro. Vas y vuelves con este movimiento. Lo dejas, te tomas un descanso y ahora mira. Pon tus dos manos detrás de tu cabeza. Puedes cruzar o no los dedos, como lo prefieras. Apóyalas suavemente contra tu cráneo sin hacer ninguna fuerza. Y ahora, lleva los codos un poquito hacia atrás y mira una vez a la derecha, una vez a la izquierda, vuelve al centro y vuelve con tus codos. Y repite otra vez. Abres los codos, miras a la derecha, miras a la izquierda, vas al centro y dejas volver tus codos. varias veces, pero suave. No tienes que ir al máximo. Lo importante es que empieces a sentir cómo tu espalda se hace más ancha cuando tus codos se abren. Cómo cambia algo en la posición de tu pelvis. Y que intentes que tu cabeza flote cuando gira sin hacer ninguna fuerza en tu cuello. Así que no tienes por qué ir al máximo con el giro de la cabeza. Puede ser un giro muy delicado. Y ahora haz una prueba. La próxima vez abre los codos y quédate con la cabeza en el centro. Y con la mirada solamente busca tu codo izquierdo y tu codo derecho. subo una vez a la derecha una vez a la izquierda solo con tu mirada y siente. ¿Hay un eco de eso que estás haciendo? En tu nunca en tu cuello fíjalo baja los brazos un segundo y vuelve otra vez. Y ahora abre los codos gira a la derecha gira a la izquierda y fíjate si algo ha cambiado. ¿Es más fácil ahora después de esto que hiciste con tu mirada? La clase termina aquí déjalo vete a caminar comprueba los efectos de la clase gira tu cabeza a un lado y al otro comprueba cómo estás y recuerda que siempre tienes la opción de detener la clase en alguna de las variaciones repetirla a tu propio tiempo y luego continuar. Espero que el video te sirva que hayas disfrutado la clase y si es así suscríbete a mi canal para que te lleguen las notificaciones de nuevas clases. Hasta pronto.